Que nosotros debemos de saber manejar aviones o helicópteros también, el presidente municipal. Por eso yo voy a tomar un curso esta semana para saber manejar un pequeño avión, porque nos van a pasar un pequeño avión acá en San Quintín, que se lo están pasando aquí al ayuntamiento. Entonces me voy a subir yo a patrullar para andar en algunos horarios volando y revisando las colonias. Digo, si el pueblo está de acuerdo. ¿Están de acuerdo ustedes? Sí, sí. Sí, bueno. Pero ando buscando también ahorita comprar un seguro, ¿eh? O si me pasa algo, bueno, pues ya que de perdida quede asegurado aquí en el pueblo, ¿no? ¿Verdad? Pero sí, el miércoles estaremos en Tijuana para tomar el curso, un curso básico, porque es un avioncito chiquito, que se puede usar nada más de día porque no tiene luces. Entonces es cuando haya luz. Luz, usted es soldado. Entonces sí, vamos a salir acá de la segunda región de la guarnición aquí enfrente. De ahí vamos a salir. Si ustedes me lo aprueban, porque si el pueblo dice, ¿sabe qué presidente es o no? ¿O no? ¿Verdad? Muy bien, pues reitero mi gratitud al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por beneficiar a más de 6,400 familias con la obra en la que se invirtieron más de 50 millones del programa de mejoramiento urbano. Bueno, ¿de qué obra estoy hablando? De la calle Nueva Inglaterra, en la colonia 89. Esa obra que ustedes me solicitaron y donde se invirtieron más de 50 millones de pesos para pavimentar casi un kilómetro. Ahí es donde se disfruta del tianguis del 89. A ver, ¿quién no ha ido al tianguis del 89? Porque ahí es propicio para visitar los sábados o los domingos. Ahí pueden ustedes ir a comer con la familia unas quesadillas, flautas y demás, o ir a comprar ropa, artículos y demás. Tienen buenos precios en el tianguis del 89. Igual el tianguis acá también de los globos. Ahí también es muy tradicional ir los domingos con la familia, también a pasear. También estamos impulsando los proyectos productivos mediante la participación ciudadana con el propósito de fortalecer la economía de la comunidad. El gobierno de Sena, a través del Departamento de Participación Ciudadana, ha generado que las y los escenaeses desarrollen diversos proyectos productivos. Vamos aproximadamente a anunciar un programa donde estaremos nosotros impulsando económicamente con apoyos desde 3,500 hasta 8,000 pesos, apoyos productivos. Hay quienes quieren iniciar su puestito de quesadillas, que ocupan su escupita, sus ollas y demás. Hay quienes quieren empezar su venta de dulces también, o venta de tamales. Así hemos beneficiado a muchas personas que hoy están trabajando y están generando para mantener a su familia. Decirles, amigas y amigos, que finalmente nos da mucho gusto que también la Dirección de Servicios Públicos Municipales logrará un 98% en la eficiencia de recolección de basura, ya que cada semana se recogen 3,000 toneladas de desechos gracias a que se reestructuraron las rutas de servicios, implementaron medidas para lograr resolver la situación. ¡Gracias!